¿Cansados de no tener a nadie a quien regalarle nada el 14 de febrero? ¿Se sienten tristes porque en el mes del amor ni siquiera son capaces de amarse ustedes mismos? ¡Pues ya no más! El código El Juan Inquilador en la tienda del Fortnite no solamente te da beneficios increíbles en el juego, sino en la vida cotidiana. Usa el código El Juan Inquilador en la tienda del Fortnite del 8 al 22 de febrero y llévate este hermoso camuflaje para tus armas y automóviles. Solamente con el código El Juan Inquilador en la tienda del Fortnite. Si usan otro código recibirán camuflados de Yao Cabrera y Dallas Review. Usa el código El Juan Inquilador en la tienda del Fortnite y recibirás este hermoso camuflaje de San Baletín. Solamente con el Juan Inquilador. La verdad es que no he reaccionado a Caso Cerrado en directo, a no ser hace como un año reaccioné como a dos episodios. Tal vez quede bien y si esto queda bien lo están viendo en este momento en YouTube. Así que disfruten el Reaccionando a Caso Cerrado. A ver, batalla de titanes. ¿Quién gana en una pelea, chat? Y ustedes también, los de YouTube, voten. ¿Quién gana en una pelea? ¿La doctora Polo o Lisbeth Rodríguez? ¿Eh? Esa batalla estaría muy verga. Batalla de presentadoras cringe. Yo creo que gana la doctora Polo. Es más verga, además que tiene, tiene sazón cubano. ¿Sabían de hecho que la doctora Polo canta una de las intros de Caso Cerrado? Es que imagínense la batalla entre Lisbeth y entre la doctora Polo. Lisbeth como que su ataque mortal sea como morder con sus dientes de que ¡am! ¡am! Y la doctora Polo de que lanza el martillo así ¡fua! como Thor. Pero la vieja tiene tremendo sazón, vean. ¡Ey, ey, ey! Escucha bien. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? ¡No mames, se está rapeando! ¡Un problema y no veas! ¡Je, je, 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 je! Me cae bien esta vieja. Fuera de mame, me cae mejor la doctora Polo que Lisbeth Rodríguez. Creo que a todos, ¿no? A ver, chat, vamos a hacerlo más violento. Si les dieran una pinche pistola, ¿no es cierto? Esta, esta es la verga. Esta es buenísima. ¡Canta ella! O sea, canta bien. ¡Un problema y no veas! ¡Se la escucha muy bien! A ver, Lisbeth, tú canta. Exponiendo infieles, todo es fake. ¡Ni siquiera les pagamos! ¡Ni siquiera! Yo velo por la seguridad de mis alumnos. Y ese nene es un terrorista. ¡A la verga! Están listos para estereotipos de que los videojuegos hacen violentos a los niños. ¿Quién está listo? Y es que si dicen que el Fortnite te hace violento, yo apago screen, me voy y cierro todas mis redes. ¿Y los 15 mil dólares son por qué? Para resarcir los daños que ha tenido mi hijo. Mi hijo ha tenido nuevamente daño psicológico. ¡No mames! ¿15 mil dólares? ¡15 mil dólares por daño psicológico! ¿Sabes cuántos comentarios recibo al día? ¿Por qué Ari se fijó en ti? ¡Eres feo! A mí me cagaría que me conozcan por mi novia. ¿Sabes cuánto daño psicológico me han hecho por cada día de daño psicológico? Fácil, yo ya tendría 7 millones de dólares. ¿Fuera de eso conoció un grupo de niños, empezaron a jugar este videojuego que es muy famoso, el... ¿El qué? ¿El qué? ¿Empezaron a jugar este videojuego que es muy famoso, el... ¿El dijo acaso el... ¡FORNAY! ¡Con el código el juaniquilador en la tienda! Ok, vamos a ver cómo una señora explica en qué consiste el Fortnite. Quiero y deseo que esta señora explique cómo funciona el Fortnite. Vamos a ver qué tan mal lo hace. Juega, este juego es un juego que juegan los niños en línea. Esto no tiene límite de niños para jugar. Ellos van a una supuesta isla en línea y van a recuperar armas, tienen trampas, hay muchas... Ganan, ganan, porque esto sí lo voy a decir. Ganan todo lo... Todas las loops. Ella dice que es... ¿Los qué? ¿Ganan loop? ¿Qué son loops? Me gané un loop. Hasta la isla lo veo más o menos bien. Ganan, ganan, porque esto sí lo... Porque ellos sí ganan, les juro. Señora Doctor Apolo, yo lo he visto ganar loop. Llega, se sienta en el comedor y dice, mamá, hoy me gané un buen loop. Hay una cámara que recoge las almas de los niños. Esta vida trabaja en Epic. Ella explica, no, lo que la gente no sabe es que recoge es las almas, pero el jugador sigue presente y reencarna. Ella sí sabe eso. Doctor Apolo, si mi... Desmonetízame en este video, pero... Por favor, si usted llega a ver esto, juega una partida de Fortnite y haga un gameplay. Creo yo que sería el mejor video del año. Fácil, se merece tres minutos en el Rewind de este año. A este paso, créame que usted debería ser la protagonista del Rewind del 2019. El niño que quede, en primer lugar, es el que gana. El ganador. Y ese es mi hijo, doctora. Ah. Ok, quiero saber quién es el hijo de esta señora. Ok, parezco un pendejo. De seguro su hijo es Lolito. Ya, ¿me escuchas? Sí. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Ajá. De casualidad, tu mamá fue acaso cerrado hace poco. No, ¿por qué? ¿Cómo es tu mamá? Descríbela un poquito. ¿Por qué había esto? Es que una señora fue acaso cerrado a decir que su hijo es el mejor jugador de Fortnite. Entonces pensamos que era tu mamá. Ay, no, 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 es ella. ¿Tu mamá es negra? Con este juego, mi hijo cambió su forma de ser. De parecer de ese niño que estaba detrás... Antes... Después... ¡Mamá, quiero comer frijoles! ¡Ide a sacar al perro! Juanito, ¿ya hiciste la tarea? Antes... No, mamá, no la he hecho. Después... ¡Ya hice lo de matemáticas! ¡Pero me falta la de estadística! ¡Pero me vale verga! Ok, ahora cuéntame lo he hecho de por qué lo suspendieron de la escuela. Pero que era una amenaza de tiroteo. Y que supuestamente mi hijo, según esta mujer, es el culpable de él. ¡Qué miedo! Doctora, mi hijo... No puedo creer que un niño de 11 años pueda llegar tan lejos. Un niño de 9 años... ¡Llevo el alma de fuego de su papá! ¡Pero mi hijo no es ser! No, 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 deje usted. Hace unos años en mi escuela... Un niño de 5 años... Pinto con caca... ¡Con caca! Pinto su nombre en la pared. Y no del baño, sino afuera del salón. ¡Con caca! ¡Pero dejen ustedes cuando nací! ¡Un cabrón acierto! Lo que es que un niño se convierte en líder porque es... ¿Tú estás ciega? Sí, la verdad sí lo estoy. ¿Dónde está la salida? No es ciega. Pero un momentico, pero una madre tiene que reaccionar en base a ser guía. Y madre, y ejemplo. Lo hago, doctora. Y fortaleza. ¡No es fácil, doctora! ¡Hijo el líder! ¡Porque es el rey del videojuego! ¡Pinche señora! ¡Pinche señora mamón! ¡Se mamó! ¡Se pasó de su cara! ¡Virga! ¡Le hizo quedar como una completa imbécil! ¡Porque es el rey del videojuego! ¡Se mamó! ¡Era un angelito disfrazado de diablo! ¡La cuestión es que... ¡Me da gracia! Lo que tienen como Luis Ben y la doctora Polo es que ambos... Ambas tienen como... Como tics bien raros. ¡Vean! ¡Pero era un angelito disfrazado de diablo! ¡La cuestión es que... ¡Se llama Juan! Todos los niños los perseguían. Se imaginan al niño robándole a todos sus compañeros de que... De que le agarró un cuaderno a uno, los colores al otro, el lonche a uno. ¡Dice ya tengo buen loot! ¡Ese día llegó un email donde decía que iban a matar a todos como el juego de... ¡Hala! ¡Pero ella entiende que... ¡Espérate un momentito! ¡Tú tienes ahí ese correo electrónico! ¡Ven! ¡Dámelo! ¡Señora! ¡Cállese ya! ¡Cállese ya! ¡Yo la escuché! ¡A la mierda! ¡Para rápidamente por ella! Así que por favor, haga usted lo mismo. ¡A la madre! ¡Hola! Yo soy... No, hola. Yo... Soy yo. Voy a matar a todos los alumnos de la escuela de arte. El día del examen todos morirán. Y aquí se habrá mucha sangre. Nos vemos en la escuela. ¡Bye! Hola. Yo soy yo. Y... El día del examen... Voy, voy, voy a matar a toda la escuela. Y va a haber mucha sangre. Bye. ¡Ja, ja, ja, ja! Voy escrito con B larga. Ya mencioné que yo soy yo. Más le vale llevar escudos. Porque voy por su lube. Ok. Muchas personas han mencionado que está muy guapa la maestra. ¿Por qué las mujeres no han dicho nada del guardia? Eso sí es un hombre. No como yo. Yo soy una mierda al lado de este cabrón. Yo soy un asco al lado de ese cabrón. Yo soy basura al lado de ese hijo de puta. Yo no soy un hombre de verdad al lado de él. ¡Eso es un hombre! ¡Eso de verdad es un hombre! Yo no, yo soy algo, algo extraño. Un bicho, un perro parado, lo que sea. ¡Eso! ¡Eso es un hombre de verdad! A los días, su hijo menor, Juan, va a mi oficina preocupado y me dice, su hermano fue el que envió ese juego por dos razones. ¿Ese juego o ese correo o ese correo o ese correo? ¿Por qué no quería coger el examen de teatro? Porque no se lo sabía y no se quería coger, ya que nunca estaba pendiente a la clase, vamos. Y segundo, porque había organizado un torneo con 100 estudiantes donde cada uno iba a pagar una cuota. Y el número uno, el que ganara, se ganaba a tu ese dinero. ¡Su hijo es el Rubius! ¡El Rubius hizo eso! ¡Su hijo es el Rubius! ¡Hijo de tu! Por eso no usan el código Rubius, usan el código el Juaniquilador en la tienda del Fortnite. Yo no organizo atentados. ¡Yo organizo sonrisas! ¡Señora! ¡Que sea su hijo! ¡Hola! ¿Cuándo le pega al escritorio? ¡Más 10 de madera! ¡Águila rojo! ¡Águila rojo! ¿Qué estás jugando, Vietnam o Fortnite? ¡Pero cuando no le quito vida! ¡Vamos! 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 Damas y caballeros, el nuevo Marky Locuras! ¡Cuban! ¡Aguila rojo! ¡No veo! ¿Qué es eso? ¡ mehr! ¡Ay! ¿Ya me mataron en el Fortnite! ¡¿Dónde está mi hermano?! ¡Perdi otra vez, Junior! Yo que tengo la culpa PERDIÓ TLA VEZ ¿Por qué le pega a su hermano? ¿Cuánto pierde en el Fortnite? ¿Le hizo stream striping? ¿Stream striping entre hermanos? Yo me llamo Juan y mi hermano Yo me llamo Lucas Yo no me llamo yo Yo me llamo Lucas No conozco a ningún yo No, no lo conozco No ¿Cómo adiviné el nombre de Lucas? ¿Lo escuché o lo adiviné? ¿Adiviné el nombre, no? Creo que no lo habían mencionado en todo el capítulo No, amigo, soy el nuevo Avenger Y en la primera que jugué Gané la partida Chingas a tu madre, niño pendejo Chingas a la señora que está ahí Maldito niño mentiroso, hijo de puta Yo llevo jugando fácil un año entero Y tengo una win Una Maldito mentiroso, pendejo Y entonces mis amigos me empezaron a llamar Juan el jefe y... Juan el jefe Pinche nombre ridículo Pinche nombre pendejo Juan el jefe El juaniquilador suena más verga ¿Por qué no tenías amigos? No, no tenías amigos con quien hablar El Lucas está como que pedo ¿Qué hago? Y ahora la doctora... La doctora Polo se baja de su sillón Y muere en una trampa Y el niño... Me voy a empezar a decir a mi mamá Que solamente me voy a jugar una hora Porque me estoy jugando Ya, ya Abrazo a los niños Ahora los niños son buenos Juan poco tiempo después dejó el Fortnite Y su hermano Lucas se volvió ingeniero graduado de la NASA Su madre recapacitó Y ahora no deja que los niños jueguen Igual ya no es necesario Pues la señora se hizo cirugía plástica Y ahora es una super modelo La maestra fue ascendida a presidenta de los Estados Unidos Y la doctora Polo falleció de un paro cardíaco Eso no tiene nada que ver Pero final feliz para todos Espero que les haya gustado esta reacción a queso cerrado Me parece muy curioso el tema que estaban tratando Si quieren otro reaccionando a caso cerrado Solamente tienen que dejar 10.000 likes en este video Y suscríbanse Activen la campanita Y lo de siempre Recuerden que esto ¡Estúpido! Recuerden que esto solamente pasa en Twitch En twitch.tv Juan S. Guarnizo ¿Ok? Gracias y bye ¡La estamos rompiendo! ¡Mamá quiero comer frijoles! ¡Ida a sacar al perro! Estoy harto ¡Harto! ¡Ok!